En lo que es el Cantón Girón, nosotros contamos con 25 servidores policiales. De esos 25 servidores policiales, dos son policía judicial y cuatro son de tránsito. Y los demás se dedican a lo que es la situación preventiva y el servicio urbano. Como datos estadísticos, nosotros tenemos, para compararle con el año 2018, desde el 1 de enero hasta la fecha, hasta el 20 de agosto del 2018, nosotros el año anterior, en lo que es robo a personas, teníamos un total de 8 denuncias. En lo que va del año, en la misma fecha, tenemos 10 denuncias. En lo que es robo de accesorios o autopartes de vehículos, el año anterior tenemos 7 denuncias, este año tenemos 9. Robos a domicilio, el año anterior teníamos 32 denuncias y este año tenemos 17 denuncias. Robo a unidades económicas, unidades económicas engloba todo tipo de negocio. El año anterior, hasta lo que va de la fecha, tenemos 8 denuncias y este año tenemos 7. En lo que es robo a motos, el año anterior teníamos 5 denuncias, en lo que va del año tenemos una. En lo que es robo a carros, el año anterior teníamos 3 denuncias, este año tenemos 4. Y en lo que es el robo en carreteras o en los ejes viales, el año anterior teníamos una hasta la fecha y este año no tenemos ninguna. En total, para globalizarle en estos 7 delitos que le acabo de nombrar, en el año 2018 hasta la fecha teníamos 64 denuncias. Este año tenemos 48, quiere decir que hemos tenido en denuncias 16 delitos menos. En lo que corresponde a las muertes violentas, el año anterior teníamos hasta la fecha 2 muertes violentas, este año también contamos con 2 muertes violentas, pero en todo lo que es el distrito Girón. Un caso sucedió en una de las parroquias del Cantón Santa Isabel y el 27 del mes anterior acá en el vecino Cantón San Fernando. Lógicamente, o sea, nosotros nos manejamos con estadísticas o cuadros estadísticos o las denuncias que se presentan en fiscalía. Lastimosamente, hay gente que no denuncia los robos, no denuncia un sinnúmero de situaciones, pero tenemos que entender que nosotros como policía no podemos investigar algo que no se denuncie. Es decir, si alguna persona ha sido objeto de robo, si no la denuncia, ¿cómo nosotros podemos investigar? La percepción de la ciudadanía puede decir, no, es que no denuncio porque no hay algún resultado, pero el problema es que si no hay esa denuncia, nosotros no podemos realizar una investigación o tomar algún correctivo a esa situación. Y prácticamente se nos complica, ¿no? Se nos complica primero porque de pronto no tenemos un dato real de la situación delictual. Y por el otro lado, el aspecto de la investigación, no podemos nosotros investigar algo que nadie ha denunciado. O sea, si alguien no denuncia algo, es como que no existiera. Bueno, hay estudios a nivel inclusive internacional y somos catalogados un país demasiado permisivo. Nosotros como ciudadanos podemos ver muchas cosas, observar muchas cosas y nos convertimos, al callar eso, nos convertimos hasta en cómplices del agresor, por así decirlo. Muchas de las veces vemos que al lado de nuestra casa o en nuestro vecindario existen niños que son agredidos por sus padres o por cualquier miembro de la familia. Pero no nos queremos meter en eso, porque pensamos que es responsabilidad de los padres cómo educan a sus hijos. Y estamos muy equivocados en esos temas. O podemos observar violencia intrafamiliar a mujeres que son agredidas por sus esposos. Pero simplemente si ella no lo denuncia, yo como vecino, ¿yo por qué lo voy a hacer? O de pronto observamos que nuestro vecino se va de viaje, deja su vivienda abandonada. Podemos ver vehículos que estén andando por el lugar que no sean de acá, pero mientras no me roben a mí, no importa que sea el vecino. Entonces nos falta ese cambio de pensamiento, de mentalidad, que nosotros debemos hacer país, debemos ser solidarios con las personas, por lo menos que conviven cerca de nosotros. Muchas veces aquí saben, la gente es un cantón pequeño, es un pueblo pequeño, por así decirlo, y sabemos. Cuando vemos un vehículo desconocido, que está sin placas, que vienen de otros lugares con placas diferentes, y sabemos que no son de aquí. Pero sin embargo, no nos interesa. Pero si nos pueden alertar a nosotros, y como policía hacer una llamada, y decir, mire, ¿sabe qué? Estamos viendo una camioneta, que está con dos, tres ocupantes, que no son de aquí, es de placas tal, son tales características. Para nosotros tratar de salir, y ubicar a sus vehículos, abordarles y preguntarles, ¿qué están haciendo acá? De pronto ahí podemos ir limitando un poquito el cometimiento de estos delitos. Pero si no tenemos esa ayuda, no tenemos ese respaldo, el trabajo de nosotros no va a reflejar ese 100% de seguridad que como ciudadanía queremos. Lastimosamente, de pronto, para reconocer esa falencia, nosotros aquí, para el Cantón Girón, contamos con un patrullero y dos motocicletas. Pero hay ocasiones que tenemos, como le dije, o sea, ir a verificar violencias intrafamiliares que son fuera de aquí del Cantón, porque tenemos las parroquias aledanias donde tenemos y el patrullero se desvía de su responsabilidad, a veces por una, dos horas. Y eso es lo que nos limita un poco en poder reaccionar en ocasiones de la manera que quisiéramos hacerlo. El personal sí, sí tenemos un personal adecuado como para poder responder a las exigencias. Lo que nos falta es el parque automotor, que es lo que siempre tenemos inconvenientes. Bueno, nosotros tenemos dos canales de llamados, el EQ911 y el número directo de acá de la policía de Girón. Para mí, más efectivo es el llamado que hacen directo las personas de acá donde nosotros. 115. La seguridad no solo es responsabilidad nuestra, sino de todos. Autoridades, policía y comunidad. www.agiras.net.es El portal de Girón.